Bueno amigos, preparados por el video de hoy, es una maldita locura, el capítulo 6 de Fortnite acaba de ser revelado y hoy te voy a mostrar todo lo nuevo que estará llegando al juego. Justo de fondo tenemos el primer vistazo a lo que sería el trailer oficial para esta nueva temporada donde podemos ver el primer vistazo a lo que sería el nuevo mapa y los nuevos puntos de interés que han sido agregados, nuevos skins, armas míticas, criaturas gigantes que rondarán la isla y todas las mecánicas y secretos que esconde esta nueva actualización que nos lleva directamente a la temporada 1, capítulo 6 de Fortnite. Pero antes de comenzar, tenemos grandes noticias, la marca Crepe de Kelos ha remodelado su isla en Fortnite con una nueva temática navideña y de nuevo podéis ganar premios increíbles. Y si chicos, os recomiendo que entréis ahora mismo a este mapa con el código que estáis viendo en pantalla y disfrutéis de esta nueva actualización de navidad y todos los cambios que acaban de ser activados como el nuevo modo Prom Hunt donde ya sabéis tendremos que escondernos del jugador cazador y ahora podremos convertirnos en objetos navideños. Además, los chicos de Crepe se han juntado con la marca Gain para traernos un sorteazo en el que van a regalar 7 sillas gamer y 14 vales de 10 euros para canjear en sus tiendas. Para participar solo tenéis que registraros en la página que estará en la descripción y rellenar los datos con vuestro nombre de jugador y correo electrónico y jugar una partida en la isla. El sorteo finalizará el día 23 de diciembre, así que ya sabéis, aprovechad hasta este momento para participar porque los premios merecen bastante la pena y además, como os he dicho, la mansión de Crepe es una isla súper divertida así que disfrutarás mucho jugando a este mapa. Y bien amigos, dicho esto, comienza la temporada 1 capítulo 6 de Fortnite y con ella un montón de locuras que han sido agregados al juego y comenzamos con la primera imagen promocional para lo que sería esta temporada donde tenemos el primer vistazo a las nuevas skins del pase de batalla y la temática de esta temporada que como veis se llamará Cazademonios. Y si chicos, lo que habéis visto es completamente cierto Godzilla llega a Fortnite Como os bien os dije, hace bastante tiempo Epic Games estaba trabajando en esta colaboración y podéis comprobar que mi teoría era completamente cierta Godzilla estaba oculto en el mapa del capítulo número 5 pero ahora ha sido liberado y podremos verlo en las partidas además de su propia skin que también vamos a poder conseguir lo vamos a poder ver como NPC o boss en el mapa y aquí tenéis un primer vistazo de cómo sería su tamaño la verdad se han pasado bastante con este diseño de las últimas películas así que mucho cuidado porque este titán estará merodeando el mapa También estarán en las partidas las nuevas Islas Tortuga donde vamos a poder caer justo encima de ellas y como veis pues son tortugas gigantes que van a ir andando por el mapa y como os digo podemos caer encima de ellas y desplazarnos junto a este animalito o incluso lutear en este lugar Justo también en esta imagen del tráiler podemos ver las nuevas Islas Flotantes las cuales tienen también pues la temática japonesa de esta temporada y también serán activadas en las partidas También podemos ver en el tráiler oficial otro nuevo tipo de criaturas y serían estos bichitos que veis por el suelo los cuales vamos a poder llevar con nosotros y nos van a dar algunas mejoras como por ejemplo este si no me equivoco nos estará dando escudo tanto a nosotros como a nuestros compañeros Entre los nuevos puntos de interés tenemos templos demoníacos donde vamos a poder luchar contra enemigos para conseguir loot bosques míticos y santuarios e incluso una nueva versión para Ciudad Mega que se puede ver en esta parte del vídeo la cual va a tener incluso un tren que va a pasar por este lugar así que bueno pues se confirma el tren estará presente en el nuevo capítulo También podemos ver en esta parte del tráiler las nuevas máscaras Oni que te van a dar diferentes tipos de habilidades como por ejemplo en este caso sería la máscara de fuego con la cual vamos a poder lanzar bolas de fuego a los enemigos y también podemos ver justo en esta parte del vídeo un pequeño adelanto de la nueva mecánica de parkour con la que como veis vamos a poder saltar desde una pared hacia otra y algunos de los nuevos objetos como la nueva espada que será agregada al juego Tenemos novedades importantes en cuanto al precio del pase de batalla y es que chico Fortnite ha subido el precio para el pase de batalla de esta temporada y este ahora pasará de 950 a costar 1000 pavos así que eso nos va a costar conseguir los nuevos cosméticos aunque la verdad ya os digo es una diferencia bastante bajita son solamente 50 pavos de diferencia pero esto será un problema para algunas personas sobre todo aquellos jugadores que han guardado 950 pavos del pase anterior para canjearlos en este pase pues deciros que no vais a poder comprar el pase de batalla si solamente tenéis 950 pavos así que bueno tened esto en cuenta si vais a comprar cualquiera de los cosméticos o incluso como os digo el mismísimo pase de batalla para la nueva temporada no olvidéis chicos es muy importante mostrar vuestro apoyo en la tienda solamente tenéis que iros allí antes de comprarlo y escribir mi código dutygameplays barra baja yt y me estaréis apoyando para que siga traiendo más vídeos de este juego al canal recuerda antes de que todo esto sea activado tenemos un gran evento final que va a estar terminando con el capítulo número 5 y ya os digo va a ser un evento bastante grande así que os recomiendo que no os perdáis nada de esto el evento va a ser el próximo sábado y justo aquí os dejo todos los horarios del evento para que no os perdáis absolutamente nada aunque ya sabéis tenéis también los horarios en lo que sería el juego así que podéis entrar y ver el tiempo exacto que falta para que este comience por si todavía no te enteraste el evento va a presentar el estreno mundial en exclusiva de un nuevo tema del cantante Juice WRLD y aquí tenemos un pequeño adelanto en forma de teaser os recomiendo que entréis en este evento porque ya os digo va a ser un evento bastante emotivo y un gran homenaje a este cantante así que no te pierdas este acontecimiento y ya que estamos hablando del evento tenemos una noticia bastante buena y es que Fortnite ha confirmado que después de este evento final los servidores del juego no se van a estar cerrando lo que significa que vamos a poder seguir jugando Fortnite hasta 8 horas antes del lanzamiento del capítulo número 6 que va a ser cuando comience el tiempo de inactividad así que bueno pues una noticia muy buena después del evento final vamos a poder seguir jugando hasta el mantenimiento de la nueva temporada importante si no has conseguido los cosméticos gratuitos de Juice WRLD te recomiendo que entres a Fortnite antes del día 30 porque bueno falta solamente un día para que termine esta promoción y simplemente entrando como veis vamos a estar consiguiendo esta skin completamente gratuita que la verdad está súper chula y bueno pues vamos a conseguir todos los cosméticos de este lote el cual viene también con un pico y una mochila y una pantalla de carga simplemente por entrar a Fortnite antes como os digo del día 30 de noviembre así que si aún no lo habéis hecho pues ya sabéis iniciad sesión en el juego y conseguir estos cosméticos de manera gratuita para terminar os dejo con un pequeño vídeo con el tráiler completo de esta temporada donde vais a tener un mejor vistazo a lo que serían todas las nuevas armas cosméticos y cositas agregadas en la próxima actualización así que bueno simplemente échale un vistazo espero que el vídeo te haya gustado si es así no olvides dejar un pedazo de like y suscríbete para estar al día de todo un saludo y hasta la próxima adiós chicos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!